Hernán Caputo trata de indisciplinado a Jaime García y deja entrever que bebía con los jugadores. El futuro de Hernán Caputo al mando añublense parece que no está muy claro, ya que la forma de jugar de su equipo no le gusta al hincha, que se lo dejaron saber en una charla privada y que dejó muchos coletazos. El próximo año seguro que no sigo, porque la gente no me quiere. Eso dijo el actual entrenador, y desde el otro lado pidieron el regreso de García. Ahí fue cuando Caputo dijo lo siguiente. ¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores? Y estas fuertes declaraciones se hicieron virales por redes sociales, ya que todo este encuentro fue grabado, pero a la mala. ¿Y tú qué crees? ¿Será cierto esto que dicen de Jaime García?